En la temporada pasada en la fortaleza de la Soledad, se encontraba Clark con Lex, quien tenía el orbe que lo controlaría, pero antes de que pudiera hacerlo la fortaleza se derrumba. Chloe fue arrestada por el gobierno y Lana desapareció. Bueno, el resumen. Un mes después de esto, el equipo de Lex Corp mantiene una operación en el Ártico buscando a Lex. Al campamento de las operaciones llega Tess Mercer, ella de ahora en adelante será la jefa de todas las operaciones de Lex Corp. Flecha Verde desde lejos vigilaba, así que con el equipo entran en el campamento, pero lo único que encontraron los investigadores de Lex es una chaqueta de Clark. En una base ultra secreta tenían de prisionera a Chloe, a quien le hacen pruebas ya que ahora es mucho más inteligente, esto debido a cuando estuvo en contacto con Brainiac. Así que los encargados de las instalaciones quieren aprovechar esto para que localice ciertos números telefónicos, que resultan ser el de Arthur y Dyna, siendo capturados, a quienes llevan a las mismas instalaciones en las que estaba Chloe. Ella se da cuenta que estaba ayudándolos a rastrear a los chicos, entonces se detiene. Por suerte, no dio con la ubicación de Oliver, que logró dar con el paradero de Clark, quien no contaba con sus poderes y terminó en Rusia. Oliver se lo lleva de ese lugar. Ahora que ya encontró a Clark, ambos se dirigen a rescatar a los demás. Una vez ya en las instalaciones, se dividen para cubrir más terreno. Clark logra dar con Chloe, mientras que Oliver encontró a Dyna y Arthur, pero uno de los empleados inyecta algo en Oliver, que lo obliga a traspasar con una flecha a Clark. Clark, cuando parecía que nuestro chico de acero moriría, él hace uso de la magia del protagonista, en donde aparece John Jones, que se lo lleva a Clark cerca del sol para que recupere sus poderes. Si bien Clark se recuperó y sus poderes, pero John Jones, debido a esto, perdió los suyos. Como las identidades secretas de algunos de los miembros fueron descubiertas, decide que se separarán para que no descubran a los demás. Como la investigación en el Ártico no tiró ningún resultado acerca del ex, aparte de una huella de Clark, Tess se convierte en dueña de Death Corp. Clark se dio cuenta que no puede quedarse toda su vida en Smallville, que es hora de proteger a la gente más allá de la granja, así que comienza a trabajar en el Daily Planet para enterarse de todos los problemas que haya en Metropolis. Su primer día en Metropolis y ya está salvando a la gente de un colectivo, de donde salen varios personajes importantes, como un paramédico llamado David, que rápidamente siente algo por Chloe, o Nora Allen, que en este universo es Betty, una chica con criptopoderes, el poder de lanzar rayos láser con los ojos. Como ella provocó el accidente del colectivo o balacarse, donde aparece Tess para reclutarla a un grupo de fenómenos con criptopoderes. En una fiesta de recaudación en la Fundación Oliver, el anfitrión es envenenado, o sea Oliver, por algún extraño motivo él no quiere ser llevado al hospital, a revisar su sangre tan con que el veneno está hecho de una extraña flor proveniente de la isla en donde quedó varado Oliver después del accidente que dio con su origen. Así que hablemos un poco de eso. En donde Oliver para sobrevivir tuvo que aprender a usar el arco, en esta isla también habían quedado varados unos piratas con Tess y una amiga suya, a quien mataron. Oliver hizo una amistad con Tess, siendo los únicos dos que lograron escapar de la isla, volviendo con el Oliver envenenado. Por suerte para él, Lescar creó un antídoto al veneno de la flor, que le es inyectado a Oliver recuperándose, aunque esto no dura mucho porque horas después Oliver recibe una carpeta con la evidencia de que Lionel había asesinado a sus padres. Oliver se enoja con Clark ya que él sabía de lo que había hecho Lionel y no dijo nada. En la mansión Luthor se encontraba Tess investigando una supercomputadora que está en un cristal kreptoniano. Al no poder acceder a su información, Tess le ofrece a Chloe trabajar en la computadora ya que se enteró que ahora Chloe es mucho más inteligente, pero ella no acepta y oh qué casualidad que Clark le comenta a Chloe que puede reconstruir la fortaleza, pero con un cristal kreptoniano. Al escuchar esto, Chloe le cuenta que Tess tiene en su poder un cristal kreptoniano, entonces acepta trabajar para ella en el cristal, aunque ya era muy tarde porque el cristal había sido robado. En Metropolis han ocurrido varios asesinatos en masa, la policía no cuenta con ninguna pista, con nada que los relaciones, excepto que en todos ellos había estado presente David. Si bien todo indicaba que él era el causante de estos asesinatos, después se descarta, igual David se ha comportado medio raro, porque se desmaya en un lugar y cuando se despierta aparece en otro lado o que se duro en pelota en la calle. El causante de las muertes resultó ser un pibe con criptopoderes que posteriormente es reclutado por Tess para su grupo de fenómenos. En un paseo nocturno de Luisa y Jimmy son asaltados, aunque sin ningún tipo de problema Luisa se encarga de los malhechores, pero por accidente es empujada cuando cruzaba un auto. Igual, juego hosto aparece Clark para salvarla, aunque en ese mismo momento Jimmy estaba tomando una foto en la que logra captar por primera vez a la héroe de Metropolis. De ahora en adelante a Clark se lo conocerá como La Mancha, el protector de la ciudad. A la granja Kent llega una caja que dentro tenía el cristal kriptoniano. Al tocarlo todo comienza a temblar, esto indicaba que el cristal se active y teletransporta a Clark con Luisa a la zona fantasma, en donde se encuentran con Kara, que su estadía acá la hizo más seria y despiadada. Clark le pregunta por qué no volvió si hay un portal que acepta su sangre, a lo que Kara le responde que si lo llegara a hacer, escaparían los prisioneros. Clark y Kara discutan sobre qué harán con Luisa, ya que ella que esté en la zona fantasma es muy peligroso. Ambos llegan a la conclusión que Luisa debe irse. Kara activa el portal que devuelve a Luisa a la tierra y con ella trajo un fantasma que la posee. ¿Y tú quién eres? Fahora Esposa de Soth Ella estaba buscando por acá y por allá a su hijo, que resulta ser David. Solo te necesito a ti, hijo. Soy tu madre. David al escuchar esto piensa que Luisa está drogada, pero Fahora le comenta que sabe de sus desmayos o de sus fiestas en pelotas en la calle. David entonces le cree, pero un poco. Fahora le cuenta que como ella y Soth no podían tener hijos, lo crearon y después lo enviaron como material genético a la tierra. Él irá evolucionando hasta que en cierto punto se convierta en el destructor de la tierra. O sea, Dunstain. Mientras tanto, en la zona fantasma, Kara tenía encima uno de estos cristales, lo que le impide poder irse. Clark, al no contar con sus poderes, no puede ayudarla. Así que ambos pierden las esperanzas de irse, cuando de repente son arrastrados por un portal que abrió Chloe desde la tierra usando el cristal. Chloe le comenta a Clark que una tal Fahora está en la tierra. ¿El nombre Fahora te es familiar? Fuerte, rápida, odia a los hombres. Esposa de Soth. Sí. Clark, al saber con quién estaba tratando, le pide a Kara que busca a Jung Jung para pedirle un cristal, que sirve para encerrar el espíritu de Fahora. Una vez que las cosas están más tranqui, Kara le dice a Clark que estando en la zona fantasma escuchó rumores acerca de que Kandor sobrevivió a la explosión, entonces ella se irá a buscarlos. Es por esto que se va de la tierra. Chloe, después de utilizar el cristal kriptoniano, quedó mal perdiendo poco a poco sus recuerdos, siendo reemplazados por información kriptoniana, apoderándose poco a poco Brainiac. Clark, al ver en el estado en el que está, toma el cristal kriptoniano y se va al Ártico, donde arroja el cristal que trae de vuelta la fortaleza de la soledad. Clark le comenta a Jorrel que Brainiac no murió, sino que infectó a una chica y poco a poco se está regenerando. Por suerte, Jorrel tiene una cura, así que Clark busca a Chloe, llevándola a la fortaleza donde le pide a Jorrel que cuando intervenga en su memoria le quite lo que ella sabe acerca de su secreto. Ahora que Chloe está libre del control de Brainiac, se prepara con Jimmy para la boda. Ah, sí, porque estos dos están a días de casarse. Clark vuelve a la fortaleza donde le cuenta a Jorrel que cuando Chloe perdía sus recuerdos, mostraba el símbolo de perdición. Esto es preocupante, Jorrel le dice que ese símbolo habla de una criatura kriptoniana enviada a la tierra con la única misión de matar, además de que evoluciona y se adapta, lo que lo convierte en un ser prácticamente imparable. Brainiac, estando en el cuerpo de Chloe, intentaba contactar a la criatura pero no pudo. En una parte de la fortaleza se encontraba Brainiac escondido que aprovechó a Jorrel desprevenido apoderándose de la fortaleza. Oliver rastreó una señal derrotador del ex. Esto lo llevó a una bodega abandonada en Cuba. Parecía que el ex se encontraba en el lugar, pero Oliver se equivocó de calvo. Él no era el único que rastreó la señal, sino que también una extraña mujer se presenta. Ella es Lana. Cece volvió y sigue con su cruzada en destruir al ex. Como ambos no encontraron al calvo malvado, Oliver incentiva a Lana para que vaya a la boda de Chloe. Dicha boda se lleva a cabo. Chloe y Jimmy se casaron, están todos re bien, se reían, bailaban, aparece Lana, Claire la ve, casi se ponen a llorar, se reconcilian, todo muy hermoso. Hasta que las luces se apagan y comienza a ver temblores. Esta criatura, que es Doomsday, manda a volar a Claire, asesina a Jimmy y se lleva a Chloe a la fortaleza donde vuelve a ser infectada por Brainiac. Sí, el hijo de su buena madre sigue dando problemas. Ya es la tercera temporada en la que rompe las bolas. ¿Qué acaso no lo pueden subir en un cohete y mandarlo a otro planeta? Bueno, discúlpenme. Sigamos. Encima, para completar, a Claire se le aparece un chabón que lo quiere matar. Por suerte, también aparecen tres extraños sujetos que derriban al de la hacha. Somos la legión. Venimos el ciclo 31. Ellos son Cosmic Boyk, Leinik Ladd y Saturn Girl. Ellos estaban rastreando al tipo de la hacha que pertenece a una organización terrorista del futuro, la supremacía humana. Dicha organización odia a los aliens, por ende, odia a Superman, que en el futuro ocasionará que comiencen a venir extraterrestres a la Tierra. Cuando el grupo se iba a ir, descubren que el de la hacha no había venido a matar a Superman, sino a revisar que Brainiac haya muerto. Claire le dice que él está muerto, los chicos le dicen que todavía no, ya que según la historia, Claire utilizaría el cristal de Jon Jon para acabar con Brainiac. Claire sigue diciendo que acabó con Brainiac, pero Cosmic Boyk le responde que según la historia, es en este día que acabaría con Brainiac. Aunque ahora al no contar con el cristal, debe asesinar al huésped que tiene a Brainiac. Hablando de Brainiac, él en la fortaleza le dice a David, bueno, sos humano, sos un experimento de laboratorio, y cuando te metan un cristal y resurjas, vas a estar listo para completar tu propósito. Claire va a la fortaleza para pedirle ayuda a Yorel, pero no lo encuentra. Al que sí encuentra es a Brainiac, quien le cuenta que ahora tiene todo el conocimiento de la fortaleza, pero que no se quedará con eso, sino que recompilará todo el conocimiento de la Tierra. Brainiac manda volar a Claire, aprovechando que está distraído para ir al Daily Planet, comenzando a adquirir todo el conocimiento humano, pero es interrumpido por la legión, que logran derrobarlo. Cuando Cosmic Boy iba a asesinar a Chloe, aparece Claire que lo impide, diciendo que siempre hay otra opción. Justo se le ocurre la idea de juntar los poderes de Cosmic Boy y Lightning Lad exorcizando a Chloe, quitándole a Brainiac. Ahora que Chloe está a salvo, que el mundo está a salvo, la legión no tiene más motivos para permanecer en esta época, pero antes de irse le dejan a Claire un anillo de la legión que está programado para llevarlo al siglo XXXXI. En la fortaleza de la soledad, David se libera de su cristal, ya habiendo completado su metamorfosis. Lana le hace una visita a Tess, estas dos charlan y charlan, hasta que Lana se va, ella estaba ahí para robar la información, de lo que Tess se dio cuenta. Lana le muestra que Lex le incrustó un nanotransmisor en los ojos, esto para poder vigilarla. Así que ahora Tess se encargará de hacerle la vida imposible a Lex. Claire va a hacerle una visita a Lana cuando entra en su departamento, se encuentra con que todo está revuelto, lo que indicaría que la secuestraron. En el lugar también encuentra a Tess, quien nos cuenta que ella en una ocasión secuestró a Lana, esto fue cuando se despertó de su coma y grabó el video. Tess la obligó y la secuestró, pero Lana se logró liberar. Para pasar desapercibida, se cortó el pelo, Tess explica que la secuestró bajo las órdenes del ex, él la convenció con que Lana corría peligro. Claire, revisando el departamento, halla un collar, el cual se le hace conocido a Tess, ya que su asesor de estrategia tiene el mismo, así que Claire va a verlo para preguntarle de Lana. Este tipo sabía a Claire por lo que le contó a Lana. Él nos cuenta que cuando Lana escapó de sus secuestradores, fue a buscarlo para pedirle que la entrene. El chabón acepta cerro, así que le hace pasar un montón de pruebas y entrenamientos que formaron una nueva Lana, lista para seguir con su cruzada en destruir a Lex. Su primera parada fue a Metropolis, en donde se vio con Chloe. A quien Claire va a ver para que le explique por qué no le contó que Lana había vuelto. Ella le dice que tal cual Lana no había vuelto de visita, sino que estaba buscando información del proyecto Ares. Claire y Chloe vuelven a la fundación Isis, donde encuentran un disco duro que dejó Lana que tenía una conversación entre Lana y un científico que creó Prometeo, un injerto de piel que mantendría a Lex vivo, además de darle habilidades sobrehumanas. Lana le propone que en vez de dárselas a él, se la dé a ella para darle un buen uso, que es lo que actualmente le hizo el doctor a Lana inyectándole el injerto. O sea que Lana no está secuestrada, sino que estaba con el científico este. Ahora que Lana cuenta con poderes y que está bien, vuelve a su relación con Claire, haciéndole indebido y patruciendo las calles de Metropolis. En las oficinas de Luthorcore hubo un atentado, quien provocó este ataque fue el juguetero, bajo las órdenes del calvo malvado, o sea Lex. Nuestra pareja de Tortolos descubre el siguiente ataque del juguetero, que será al Daily Planet. Cuando llegan, vemos que la bomba usa como energía a la Kriptonita. Lex se hace presente, él aún sigue medio resentido, así que quiere vengarse. Él les da dos opciones. Una es que Lana absorbiera la energía de la Kriptonita, ya que el traje tiene esa capacidad, pero si Lana lo hace, al consumir tanta Kriptonita no podría acercarse a masaclar. Y la otra opción es que ellos dejen la bomba y que ésta explote acabando con toda la ciudad. Lana decide sacrificar su relación absorbiendo la Kriptonita, de esta manera ganando Lex, aunque no le sirve de nada esto, porque en el lugar donde se encontraba él, explota. Quien explota el camión era Oliver, que quería vengarse de Lionel por matar a sus padres, así que se vengó con Lex. Mientras ocurría todo esto, David o su personalidad, Dunstein, se la pasan asesinando gente. Uno de estos asesinatos lo presencia Jimmy, que al contarle a las autoridades, nadie le cree, porque como toma muchas píldoras para recuperarse, piensan que estaba alucinando. Jimmy no conforme con esto, intenta demostrar que David en realidad es un asesino. Cuando estaba por hacerlo, es detenido por Chloe. ¿Quién es otra que no le cree a Jimmy? Es por esto que ellos dos se separan. Para el cumpleaños de Chloe, contratan a una maga. Sí, creo que la piba está un poco grande como para esto. Pero bueno, esta maga no es cualquiera, sino que es Satana. Ella no le agrega nada a la trama, pero quería mencionarla. Una noche como cualquier otra para David, quien estaba enterrando un cuerpo, frente de él aparece Tace, que explota la camioneta en donde estaba. Clark y Chloe se enteran de la camioneta de David, que explotó. Cuando van a revisar, Clark se encuentra con una gran cantidad de cadáveres. Tras discutir con Chloe, llegan a la conclusión que David es un asesino y Chloe se da cuenta que fue una estúpida, porque esto fue lo que Jimmy estuvo diciendo y ella no le creía. En la mansión Luthor, estaba Tess cuidando a un David malherido que se estaba regenerando. Mientras esperamos a que termine este proceso, Tess nos cuenta la historia de David. Él llegó a la tierra en la lluvia de meteoritos, al mismo tiempo que llegó Clark, solo que él fue encontrado por los Kent. En cambio a David lo capturaron los hombres de Lionel. Tras pasar unos días en la mansión Luthor, Lionel mandó a que lo dejen por ahí, ya que se había equivocado de niño y que el viajero estaba con los Kent. David terminó de recuperarse, así que Tess le dice que ella quiere que Clark cumpla su destino, el de enfrentarse a él para convertirse en el salvador de la tierra. Lo mismo después se lo dice a Clark, además de que sabe que él es de otro planeta y bueno, las demás cosas. David visita a Chloe para pedirle que lo asesine, entonces Chloe lo lleva a un cuarto donde lo rocía con Kriptonita, muriendo David. Bueno, en realidad David no está muerto, de hecho la Kriptonita lo que provocó es que se convirtiera en inmortal. Pero por suerte Chloe es la Kriptonita de Dunsway, esto dice David, ya que cuando ella está cerca calma la otra personalidad. Luisa recibe una llamada de la mancha que como sabemos es Clark, comenzando a tener varias conversaciones como estas. Chloe se pone en contacto con un tal Dr. Emil para que cree una cura a la enfermedad de David, pero él no encontraba ninguna. Justo en ese momento a Chloe se le aparece Clark, contándole que David no está muerto, ya que revisó su tumba y no está. Como Clark no quiere matarlo, decide que lo enviará a la zona fantasma, así que se lleva a David a la fortaleza. Donde abre un portal a la zona fantasma, cuando estaba por mandarlo aparece Chloe, que cierra el portal. ¿Pero qué hace esta mina? En estos momentos me gustaría ser mujer para poder pegarle una cachetada, por estúpida, por estúpida. Bueno, Chloe agarra a David y se lo lleva. ¿Se acuerdan del grupo que estaba formando Tess? Bueno, ya está formado. Igual, no importa mucho, porque no le agrega nada y encima la mayoría muere. Oliver le da a Clark a la criptomita negra que la utilizará para dividir a David de Dunsley. Una vez que estén separados, enviará a Dunsley a la zona fantasma. Pero el plan de Clark se va a la mierda cuando Tess destruye el cristal que abre el portal a la zona fantasma. Esto ya que Tess quiere a toda costa que Clark asesine a Dunsley. Después de esto, Tess vuelve a la mansión donde es contactada por el orbe. Tess pierde el orbe. Luisa al meterse en la computadora de Tess encuentra un video en donde ella hablaba que el orbe dentro tiene una vida alienígena peligrosa. Tess, al darse cuenta que Luisa sabe del orbe, piensa que ella se lo robó así que se agarran a las piñas. A Tess le cae un anillo de la legión que se lo pone Luisa desapareciendo. Clark, como le cagaron su plan, ahora debe hacer otro. Así que contacta a Dina y Bart para que lo ayuden a dividir a David y después Clark sepultará vivo a Dunsley bajo la corteza terrestre. Oliver se entera del plan y como sabe que la única manera de acabar con este problema es asesinando a David. Así que derriban a Clark y se llevan a Chloe y David a una fábrica abandonada. En donde David comienza su transformación es en este momento que Chloe con la Kriptonita Negra divide a David de Dunsley. En otra parte, Jimmy encuentra a Clark quitándole la flecha de Kriptonita. Clark recuperado va a la fábrica abandonada donde Dunsley derribó a todos. Clark, al ver que David está separado de Dunsley, rastrea a este. Acá yo sinceramente me esperaba una pelea épica entre estos dos, pero simplemente hubo un par de cachetadas. Clark agarra a Dunsley llevándolo a la fábrica en donde nos dan a entender que Dunsley murió. Jimmy llevó a Chloe y David al apartamento que él había comprado como regalo de boda. Dicho apartamento está en lo alto de una torre de donde se puede ver toda la ciudad. Chloe, al ver este bonito regalo y ahora que ya está todo bien, decide volver con Jimmy. Igual esto no dura ni dos minutos porque David atraviesa con un fierro a Jimmy. Igual, todo tranqui, que Jimmy con sus últimas fuerzas asesina a David y él muere, al igual que Jimmy. Después del velorio, Chloe le muestra el departamento a Clark. Ella le dice que se quedará con el lugar para convertirlo en algo que ayude a la gente. Clark se da cuenta que por dejarse llevar por sus amaciones humanas, murió Jimmy y si hubiera matado a David con Doomsday, Jimmy estaría. Así que él se despide de Chloe en el jardín de la mansión. El orbe está activo en la mano de un chabón en pelotas que repite una y otra vez SOT. Terminando así la octava temporada de Smollet, espero que les haya gustado y bueno, a ver el siguiente resumen. Chau. ¡Hasta nunca, putines!